El Sofá de la Desesperación Tu vida sea una ilusión Repleta de humo y mucho dolor No pides sobre mí Yo tengo mi propia filosofía Mis manos, soy inexperta Es mi actitud, no Malita broma que el destino nos jugó Y es que esas normas nos convierten invencibles Y pasa el tiempo que no todo sigue igual Algo más viejos, más infelices Y poco a poco se pasan los años Y poco a poco se pasa tu vida Y así de golpe te darás cuenta Que solo tú eres amo y dueño de tus días No pides sobre mí Yo tengo mi propia filosofía Mis manos, soy inexperta Y así de golpe te darás mi actitud ¡No! Siempre pendiente de la esfera de un reloj Haciendo uso de tu tiempo limitado No te vayas lejos Más si acaso has de volver Y es que del tiempo somos esclavos Así que Disfruta lo que puedas Vive Aunque es que sea tarde Siente Nunca dejes de sentir Siempre fuimos y seguimos esclavos del tiempo ¡Suscríbete al canal!